El presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes instó a las personas que padecen este tipo de enfermedad a cuidarse en esta semana mayor con una serie de medidas y una de ellas es tener controlada dicha enfermedad. Por ejemplo, tiene que ver en primer lugar con el control de la enfermedad. Como vamos a salir fuera del país, algunos, otros van a la playa, otros van a la montaña, otros se quedan en la casa, cualquiera que sea la situación que ustedes van a vivir, tienen que prever varias cosas. Uno, lo más importante es las tiras reactivas para hacerse los controles. ¿Por qué? No vaya a ser que el viernes santo o el jueves santo ustedes se sientan malitos, se hacen que quieren hacer un chequeo y no tienen la tira. Entonces no, deben de procurarse la cantidad suficiente para estos días. Uno. Dos, los medicamentos. Que no les fallen sus medicamentos. Tenemos las tentaciones de los almíbar, de la curvasada, aquellas comidas riquísimas que por lo general son bien ricas en carbohidratos. Yo les digo, si usted quiere darse un gusto, por ejemplo, una almíbar rica de jocote, con marañón, con mango y todo eso delicioso, usted se lo puede dar, siendo una persona con diabetes. Pero tiene que tener varios requisitos. Uno, el primero y el más importante es de que su control de diabetes en estos días sea correcto. Usted no dice comer un plato de almíbar, si ande el azúcar en 300, eso es locura. También destacó la importancia de la actividad física con precaución para evitar las fuertes temperaturas y que les ocasione un golpe de calor. Uno de los pilares del tratamiento de la diabetes es la actividad física. Yo por eso le decía, no dejar de hacer lo que estábamos haciendo anteriormente. Si estábamos caminando, si íbamos caminando, pero con cierta precaución. ¿Por qué? Ahorita tenemos temperaturas que van alrededor de los 32 grados, 33 grados, pero probablemente en Semana Santa y Semana Pascua vamos a llegar a más de 35 grados. Entonces, esto nos obliga a que si vamos a caminar, lo vamos a hacer tempranito en la mañana o al final de la tarde para poder evitar los golpes de calor. Y aquí viene otro consejo muy importante durante la Semana Santa. Es hidratarnos bien. Tomar por lo menos 3 litros de agua al día. 3 litros, ¿vieron? O sea, estamos hablando de 12 vasos de agua en todo el día. Y eso, más la fruta, más lo fresco, más la leche, más el café, más la sopa, más lo que usted quiera. Pero por lo menos 3 litros de agua todos los días. Noticias 12, Darlen Tellez.